Hoy comienza un día mejor Tu amor ha inundado mi corazón Hoy decidido vuelvo a empezar Sé que contigo hasta el final Sé que nada me podrá vencer De seguro todo va a estar bien La tormenta pasó, el invierno acabó La luz hoy brillará y mi voz no callará Yo quiero cantar y volver a empezar La luz hoy brillará Hoy comienza un día mejor Tu amor ha inundado mi corazón Oh, sé que nada me podrá vencer Oh, de seguro todo va a estar bien La tormenta pasó, el invierno acabó La luz hoy brillará y mi voz no callará Yo quiero cantar y volver a empezar La luz hoy brillará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!